a smoky con cuál cámara grabas tus vídeos y con cuál editor de vídeos editas tus vídeos ok grabo con la con una jvc verio creo que es la 3300 entonces aquí la pueden ver con esta miniatura es la que hace maravillas para subir los vídeos graba en alta definición este tengo un vídeo en el canal de lo que es esta funda esta funda esta esta cámara sobre esta es la que uso la verdad que uso mi tripie y la posicionó bien y es fantástica me ha salido buenísima esta cámara con qué editor edito cuando hago esta clase de vídeo como el que están viendo ahorita en que salgo yo lo hago con screen flow que es para mac y cuando hago los vídeos regulares de fundas o de gameplays en el otro canal los hago con i movie esos son los programas que yo uso que creo que son exclusivos para imac en porque no hace vídeos de fundas para blackberry y otras marcas de teléfono porque no tengo el teléfono o sea necesito tener el teléfono en sí y yo no puedo tener 20 teléfonos perdón no puedo tener o sea no tengo dinero para pagar 20 teléfonos 20 mensualidades si de repente alguien se me mandara el teléfono o sea ya podría podría comunicarme yo para las compañías para mostrar más fundas pero sólo hago de la del iphone y del ipod porque son los únicos productos que he podido comprar y este y ya sea no hay dinero para comprar tanto teléfono vamos a ver hola amigos bueno mi pregunta es la siguiente hace unos días atrás dijiste por facebook y twitter que estabas pensando en vender fondas de ella y hacer envíos para diferentes países pregunta si lo vas a hacer la verdad es que por ejemplo aquí en méxico es súper difícil conseguir buenas fundas a buenos precios bueno pues espero que esté bien toda tu familia y pues feliz año nuevo george bmx23 si que este quiero a veces quiero venderle fundas a la gente en méxico y todo eso pero señores este sólo hay un requisito es que tienes que tener paypal no tienes paypal no hacemos el negocio este no tengo tiempo para estar jugando que si te dame o sea el que si la si vas a comprar hablamos en serio este no tengo tiempo para mil preguntas y dos respuestas cuando ya sabes exactamente qué es lo que hay que hacer mucha gente me dice depósito bancario aquí no funciona así mucha gente me dice te mando el dinero por western juniors no vale la pena pagar 10 dólares por mandarme 25 o sea te sale demasiado caro entonces este con varias gentes y le vendo fundas pero son personas que o sea mayores de edad que no andan con juegos que mandan el dinero y red yo mando las fundas y todo sale bien o sea una hacemos eso este bien serio no no es para estar jugando si no tienes paypal tampoco ni siquiera me preguntes si no sabes que es paypal chequearlo en google porque él no me gusta en tres horas de vídeo para explicarte que es paypal continuamos es moque no ha pensado hacer revisado de fundas para otros celulares ya los lo contesté qué onda es moque mi pregunta es por qué no más hacer vídeos de fundas o protectores etcétera de apple y no de algunos otros dispositivos móviles que sean más comunes contestada no no tengo los teléfonos yo sé que conseguir una funda para ipod touch es toda una dicea pero tengo uno y acá en argentina es complicado también solo dos preguntas tú compras casi todos tus productos por ebay no bueno yo tengo pensado comprar un control para pie street en ebay pero siempre está el miedo del fraude ebay es seguro señores en el aspecto de envíos internacionales ya no tiene ya no es culpa del vendedor o de ebay ya es culpa del correo de los países a donde te lo mandan por ejemplo yo pongo mi país es de ejemplo yo mando un producto a mi país lo más seguro es que se va a perder o va a llegar tres meses después ya me ha pasado mandando productos para méxico mínimo se demora un mes si es que no se pierde eso entonces este no si vives por ejemplo este muchacho que vi en argentina cómpratelo en argentina no 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 corras el riesgo de que se te va a perder por qué no ha sido el amor por las fundas para el iphone y el apple touch por querer a tratar de mantenerlo protegido de dónde eres eres de puerto rico no soy salvadoreño cuántas fundas tienen total smoky creo que tengo ahorita como 10 las he regalado las he vendido si las tuviera todas fueran más de 80 ok ya vamos a ver a qué equipo de béisbol le vas le voy a los yankees de nueva york o sea si ves mi gorra ya sabes a qué equipo le voy vamos a ver ya está terminando señores esto se ha demorado puta un año vamos a ver si o lo editamos o se los ponemos en dos partes para no aburrirlos ya que se ha demorado bastante a es moqui eres hermano de mister amigo tec porque los dos se apellidan lópez y los dos son del salvador no no somos familia es pura coincidencia es más yo recién lo conocí por medio de youtube buen vídeo me gustó la funda que estudiaste este estudie ni siquiera saqué bachillerato señores terminé la prepa creo que le llaman en méxico no fui al bachillerato y me quedé ahí me vine para este país y ya no quise estudiar me quise trabajar mejor en donde trabaja o haciendo que ya contesté compañía mudanza por qué hiciste hacer vídeos en youtube sobre fundas y accesorios para los productos apple ya lo contesté porque este me gustaba lo que era esa clase de vídeos entonces sentí que podía hacerlo yo también consideras que ello es es mejor que android porque los dos creo que son útiles buenos tiene sus ventajas y desventajas todo depende de cuál producto sea que te guste más es como la la clásica pregunta de cuál es mejor xbox o ps3 al final de cuentas los dos son iguales señores los dos te permiten jugar videojuegos todo lo extra además que viene es este irrelevante la consola la ocupo para jugar vídeos y videojuegos y así eso no me importa si hace esto si hace lo otro porque casi nunca lo voy a usar entonces este lo mismo con los androids y el ios nunca ha usado el android toda la vida he tenido un ios y me parece bien estoy cómodo y sé que puede haber teléfonos que sean mejores que el iphone este que tienen mejores o este capacidades y opciones pero a mí me gusta el iphone es como que tienes un toyota y sabes que existe el ferrari que es mil veces mejor pero te quedas con tu toyota primero porque no hay dinero para comprarla bueno porque soy tan chistoso jugando modern warfare 3 soy yo creo que demasiado pasionante puta yo juego modern warfare 3 como que o cualquier videojuego como que estoy obligado a ganar será porque en mi parte siempre está esa intención de ganar 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 y ganar yo creo que eso es una de las cosas por las cuales soy tan apasionante a la hora de jugar se me ocurre un montón de estupideces cuando estoy jugando yo no sé ni cómo que después hasta yo mismo me pongo a reír de las cosas que digo que son chistosas pero que puta no sé de dónde me salen es naturaleza mía a la hora de jugar mucha gente me dice no te enojes este no lo no sea me enojo pero no no lo agarro personal al ratito me estoy riendo o al ratito solamente cuando estoy jugando vamos a ver vamos a ver pues nada en qué trabaja ya la contesté ya sólo faltan dos páginas más señores y vamos a dar por terminado lo que es el vídeo de los 100 no el el vídeo de los 100 vídeos que ya logré subir en youtube cuál es tu trabajo ya lo dije cuál es mi compañía favorita de tecnología aparte de apple me gusta logitech hace muy buenos productos desde teclados mouse este webcams logite que es muy bueno yo creo que es una de las que me gusta bastante qué color son mis calzoncillos en este momento pero ven ahorita les enseño no se crean no les voy a enseñar mi chorizote el calzoncillo quedando señores deja ver es uno de corazoncitos de hello kitty no bueno que ya calzoncillo normal color este azul alguna vez ha visitado méxico y si no ha visitado no te gustaría conocer ese gran país yo he pasado por méxico vamos a dejarlo ahí ustedes entenderán saben que si me gustaría conocer este yo creo que está por por yucatán por por tabasco por esos lados yo creo que ahí se llama mérida que las playas son cristalinas 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 la arena blanquita blanquita y que caminas y caminas y el agua no te pasa de la cintura ese tipo de lugares quisiera ir yo que el agua es pero blanquita 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 a ese lugar si me gustaría ir creo que es por ahí por por mérida donde es uno de los lugares turísticos más grandes de méxico creo que ese sí sería un lugar que me gustaría visitar vamos a ver este vamos a seguir si tengo un montón de preguntas son como 5 dice es cierto que vendiste tu ipad para comprar otra cosa si vendí mi ipad para poder comprarme la imac ya que no tenía el dinero entonces vendí la ipad y junté lo que faltaba y me logré comprar mi imac cuántas fundas tienes en total tengo como 10 ya la respondí si no hubiera vendido ni regalado ninguna tendría como 80 va a haber sorteo de fundas y en el futuro van a haber sorteo de fundas está satisfecho con tu expo hoy algo que no te gusta de xbox estoy satisfecho sí señores este es que es para jugar es para jugar videojuegos señores entonces yo no sé no no sé qué pedirle más tal vez sería arreglar problemas de conexión este que no sé lo único que ahorita si quisiera comprarme un expo nuevo porque el que tengo está viejito porque no sapa sacas partidas de call of duty en ps3 no me da hueva jugar ps3 se lo voy a decir señores no sé por qué nunca he sido he tenido una ps3 recién hasta hace poco y meterme a jugar ps3 es como como cuando te obligan a comer algo que no te gusta o sea te lo comes a la fuerza pero no 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 conozco mucha gente en ps3 todos mis amigos están en xbox por eso es que juego más xbox en qué trabajas cuántos años llevas viviendo en eeuu dónde está tu ipad que no le hace el vídeo y cómo empezaste en youtube que te motivó a hacerlo todas las preguntas han sido contestadas vamos a ver seguimos cómo me puedo levantar a las nueve y media de la mañana y hacer vídeos yo soy como los viejitos señores yo miren todos los días me levanto 67 la mañana podría trabajar y el sábado y domingo a esa misma hora estoy despierto también no soy de los que se queda durmiendo hasta la una de la tarde no 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 me acostumbre de esa manera este yo son las 8 9 y ya me pica la cama me tengo que levantar tengo que al menos venir a sentarme a la computadora para hacer algo son a veces hago vídeos a las 8 de la mañana ahorita son las 12 pero este no tengo no soy muy dormilón vamos a ver y ya creo que es la última página ok sí y se está acabando ya lo que es la sección de preguntas especial de por 100 vídeos en youtube y dice puedes entrar a chequear mi canal dice este muchas veces si voy este no comento ni doy favorito ni nada pero si visito muchos canales cuando me lo piden si llevo año y medio porque tengo muy pocos vídeos a un tiempo que me cerraron la cuenta y perdí como 40 y logré subir no más como 15 de esos 40 que había perdido eso en sí ya llevaría como 130 vídeos subidos si no me hubiera pasado eso ¿sorteará algunas fundas para ipod touch o no? si vamos a sortear más adelante y este ¿por qué hacer vídeos de fundas? pues porque ese es el hobby mío y bueno yo creo que ya con esto se acabaron señores el vídeo ha sido maratónico yo ya estoy afónico demasiado tiempo haciendo vídeos y yo creo que es la primera vez que me paso tanto tiempo vamos a subir en dos partes señores porque es bastante ojalá que les guste esto es simplemente para que me conozcan un poco más todas aquellas personas que consideran que todavía soy una incógnita y a la misma vez pueden tener razón porque nunca he subido un vídeo de esto explicando de quién soy yo nomás ya voy a para terminar les voy a decir me están mandando muchos mensajes por youtube diciéndome que no contesto iMessage y les voy a decir que yo no tengo iMessage la única manera que alguien se puede comunicar conmigo por iMessage es si tiene mi número de teléfono y mi número de teléfono es privado los que lo tienen es porque yo se los he dado entonces este para aclarar un poco no es que yo no conteste el iMessage el problema es que yo no tengo activado iMessage por medio de una cuenta de email solamente por medio del número celular no piensen que es que no les quiero contestar sino que es que no tengo activado el iMessage a menos que tengan mi número otra cosa señores el website esmoquiesa313.com ya está de vuelta funcionando vayan y visítenlo hay noticias de tecnología hay este todos mis videos de esmoquiesa313 todos mis videos de esmoquiesa gaming y allí también de vez en cuando hacemos sorteos el website está chulo así como yo vayan y chequenlo está bien bueno un diseño bien original este y este ojalá les guste y puedan regresar a ver más videos ya para terminar amigo me empiezo a despedir gracias a todos los que han sido parte de que estemos todavía hasta aquí haciendo más videos subiendo más videos trayéndoles más productos ojalá que les sea de mucha ayuda los videos que yo les suba y que les ayude a tomar la mejor elección a la hora de hacer su compra nos vemos amigos ojalá que les haya gustado este video 100 videos en youtube cuídense y será hasta la próxima nos vemos bye